¿Qué tal amigos de Saber Sin Fin? Buenas tardes tengan todos ustedes. Empezamos la transmisión del día a día. Espero que estén bien en casa. La verdad, a veces ya no sé ni en qué día vivo. Lo que sí sé, según lo que me indica el calendario, es que creo que hoy es jueves. Entonces, traigo noticias, como todos los días, algunas alentadoras, muy pocas la verdad. Otras que anticipan cambio, procuran generarlo. Y en lo que se conecta la gente, pues estoy dándole una vueltecita aquí al Carmen. Ya de ahí me voy a lanzar al recorrido normal. Y hoy espero irme a... Parque Ecológico. A ver si recuerdo cómo llegar. Estos pajarillos no entienden, ¿eh? No entienden. Por eso los atropellan. Se han vuelto confiados las aves. En fin, mis amigos. En fin. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Antes de comenzar con el recorrido diario, quiero... mencionar que ayer tuve una participación muy breve en un programa que se llama El Rincón del Miedo. Se los... se los recomiendo. Ustedes son así los seguidores... del... de lo paranormal. Bueno, así luce este... pues... yo sí lo considero hermoso. Parque del Carmen. hoy debo decirles que está muchísimo más tranquilo que otros días. Voy a empezar como por al revés. Me voy a ir por estas zonas. Vamos a ver qué hay. Mientras tanto vaya dejándome sus saludos, vaya dejándome sus comentarios. En un momento más empezaré a darle lectura. una de las cosas que sí se ha augurado es... que este 10 de mayo tanto Panteones como... precisamente la visita a las mamás. Acá allí también había un bar-restaurante. Ahorita que lo estoy pasando a ver, no he venido por acá. Voy a ir rumbo al restaurante La Doña. Hace... ya un tiempo que no voy a comer ahí a La Doña. Es un restaurante que en cuanto esto se libere se los recomiendo de... pero en absoluto. Sirven comida hecha como en casa. La verdad. De hecho voy a pasar prácticamente... me voy a subir aquí a la banqueta. Sé que está mal. Sé que hay en los comentarios. pero disfruto mucho o disfrutaba yo mucho comer aquí en La Doña. No creo que esté abierto. Creo que sí está abierto, eh. Déjenme decirles que creo que sí está abierto. Bueno, parece que sí. Sí está abierto. Se los recomiendo mucho. El menú ya cuesta 30 pesos. Y el servicio es solo para llevar. Vean. Bueno, ahí dice 35. Ya no sé si creerle bien al 30 o 35. Es buena sazón, espagueti rojo. Ahí está. Se los recomiendo bastante. La Doña. Internamente me da mucho gusto ver que sigue abierto. Ahora me voy a ir por acá. Estoy pasando por el CNTSGS. Si no me equivoco es como sindicato de trabajadores y bienestar económico de los trabajadores. Creo que sí es el sindicato de los trabajadores. Estas oficinas pertenecen nada más y nada menos que a esa antorcha. Uf, qué bonitos juguetes vintage. Aquí la hermosísima arena Puebla jurisdiccionada por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y todo el gozo, todo el júbilo que se viviera. Pues ahora vemos las calles, ¿no? Además, estas escenas pues ya son propias, ya no hay que extrañarlas. Se han vuelto recorrentes. Déjenme decirle que ayer que llovió se hicieron estos charcos. Pero de esos charcos horrorosos. Estaba lloviendo mucho en las tardes y eso dificulta también ciertas cosas porque hay personas que aún siguen saliendo a las calles y llueve como eso de las 6, 7. Entonces, el transporte público también se... yo digo esa fodonga. Ya que llegué a los sapos le leo los comentarios. aquí los tacos árabes del chino. La terminal que ya no tiene ningún tipo de rótulo. No sé si rentaban ahí. aquí hay unos restaurantes de Jalisco y demás. La mayoría de los restaurantes siguen abiertos de esta zona a veces pero con la condición de que la comida es solo para llovar. le voy a reconocer que es un jueves muy tranquilo demasiado tranquilo seguramente no voy a llegar a gran número de personas porque Isha está bloqueada doctora Abel un poco ausente en estas horas entonces por eso siempre le repito por favor comparta mi transmisión usted hágalo usted amigo rayo escucha no es difícil solo le da ahí en donde dice compartir compartir ahora y con eso me está ayudando muchísimo a que esta transmisión llegue a más y más personas no sé si ustedes lo notaron pero vi como que ahí había un grupo de amigos y pues ya no quise acercarme más no sé a ciencia cierta qué es lo que estaban haciendo yo creo que todos ellos son parte de un camión de mudanzas ahorita les leo sus comentarios amigos le agradezco que se conecten considero una fortuna que la mayoría de ustedes sigan estas transmisiones diarias porque son diarias es del diario mi deber salir a ver qué local abrió qué local no abierto aquí cae Juan John Lennon si hay venta de artesanías verdad ya sé que van a ver quienes me digan que suena mucho ya la bicicleta esta semana la voy a llevar ya al taller se le ha echado aceite se le ha echado de todo pero no no he obtenido un resultado positivo aquí es un poquito creo que es un poco más temprano que ayer si no tomas presencia en toda esta zona me voy a detener por acá quizás quiero a ustedes ver este templo y ahora sí leo los comentarios Itzel Bemi nos está viendo por fin se conecta dice la maravilla enascarada KQCH López para instalar consultorio médico donde se realizarán pruebas de COVID-19 quienes presenten síntomas en la central de Abastos un pasito más no mis amigos un pasito más KQCH López qué opinas del impedimento el lunes 11 de mayo del hoy no circula en Puebla sí es es lo que estaba yo escuchando ayer en un momento más que ya me empiece a mover voy a dar mi veredicto al respecto Carlos Tolsa está circulando una bueno valga la redundancia una circular que hace referencia de que a partir del día de mañana 8 se cerrará todo tipo de comercio hasta el día 11 de mayo qué puedes comentar al respecto es verídico mientras no sea un decreto emitido por la por el canal de gobierno directamente no hay nada verídico en respecto a esas circulares si te llegó por Whatsapp si te llegó por Facebook si te llegó por cualquiera de esos medios hay que hacer caso omiso o si tienes mayor interés preguntar directamente con las páginas que corresponden al gobierno municipal gobierno federal para que no estés con la duda hasta el momento que yo sepa eso no es verídico no me suena algo verídico pero pues si gustas investigar igual no hay ningún problema creo que con eso saldríamos de dudas Ricardo Juárez Luna desde donde es tu transmisión yo te veo desde Ciudad Nezahualcóyotl saludos hasta Neza estamos en Puebla amigo se dejaron ir con todo dos volcaduras y una carambola fue el saldo de las horas de lluvia en distintas zonas del periférico ecológico a pesar de estar en plena cuarentena por COVID-19 el 65% de los poblanos siguen saliendo a las calles a pesar del coronavirus además de una migrante poblana la libra y vence el virus siguen las investigaciones por la agresión del ciudadano alemán ok Juan Carlos Tellez Alvarado saludos Ricardo Juárez Luna gracias bonita tarde saludos Carlos Tolsa están enviando una circular vía whatsapp acerca de que este día el día de mañana cerrarán todo tipo de comercio hasta el día 11 de mayo que nos puedes comentar al respecto es auténtica esta información si es vía whatsapp la verdad yo no yo no le daría yo mucha fidelidad a esa información ya todo ya es casi normal más gente sale de hecho las tiendas Coppel ya juraron un documento a las empresas de las marcas que manejan para que regresen sus promotores a las tiendas a pesar del COVID-19 Isha la maravilla enmascarada con el Jesús en la boca y muy molestos es como están algunos meseros de Puebla capital debido a que no todos los restaurantes están respetando el decreto de no recibir comensales y esto provoca desventaja para ellos que piden para los infractores hablando de esto déjeme le comento en lo que voy avanzando un poco que no sé si recuerde usted que le había traído información respecto a que nuestros amigos de Volkswagen y de Audi pues habían estado o siguen se amplió su periodo de cierre de actividades de un mes a dos meses y luego perdón eran dos semanas se supone pero creo que le van a dar todo el mes una cosa así pasó con los de Audi y Volkswagen en donde ellos iban a disfrutar del 50% de su salario pues resulta que fuentes cercanas que tienen como pues propiedades y trabajadores y trabajadores y trabajadores de la Bocho les rentan se manifestaron diciendo que no iban a poder pagar la renta de este mes puesto que no sé por qué hay tanta gente aquí en FedEx que está pasando puesto que efectivamente no se les está pagando el 50% como como ellos estaban pues gozando ¿no? sino que les van a pagar solamente el 30% muchos de ellos ganan cantidades muy básicas y si solo te pagan el 30% ustedes se pueden imaginar si se va a poder que salgan no lo entiendo en fin nuevamente por una semana más consecutiva podemos ver aquí como esta pared esta parte del varían está cerrada acá en medio más puestos espero que los haya visto porque tengo que pasarme rápido por acá y de este lado igual uno que otro nada más tengo que avanzar con prontitud porque le repito que cuando venía yo con la máscara me gritaban que payaso y ahora que no vengo con nada se tornan agresivos entonces pues yo quiero evitar problemas la verdad barrio del artista y sigo leyendo comentarios no hay ustedes acaban de ver una familia entera compuesta prácticamente por puras niñas nadie con cubrebocas nadie con nada voy a mejorar voy a mejorar la fuente del teatro porque aquí hay unos unas personas que están tomando también en vía pública además no vayan a creer que estoy hablando de ellos y luego ya saben cómo se pone esto vamos a ver del lado derecho voy a intentar enfocar muy poco pero hay unas personas que están ahí reunidas no sé a qué se debe vean nada más esto qué está pasando aquí bueno y por qué cuál es la idea se inconforman habitantes de San Francisco Totimehuacán porque se corre el rumor de que el panteón de esta junta auxiliar en la arenillas podría comenzar a recibir cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19 la presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera aclara si así será acá no sé qué onda qué va a pasar no sé qué está pasando aquí bajo qué condición y bajo qué motivo están haciendo esto voy a ver si en algún momento me quieren dar algún testimonio ahí veo alguien con su trajecito no tengo ni idea de quién sea y a mis espaldas en el parque posterior también había otro grupo de personas igual bien vestidas que no tengo ni la menor idea de qué están haciendo mientras sigo leyendo hola qué bien ver que no hay tanta gente no vayas al Parian ya ves que se ponen locos dice Ángel Ángel pues ya fui Enedina Rosales González saludos me encanta el recorrido pónganse las pilas los habitantes de la unidad habitacional de la infonavida malucan no están respetando la cuarentena ni las medidas de prevención a pesar de ser una de las zonas con más índice de contagios por COVID-19 en la ciudad de Puebla de Cortis Ram me dice buenas tardes entonces cómo lo vamos a hacer para ir a trabajar que dan soluciones de mi parte ya no quiero que me mantengan dice de Cortis Ram María del Consuelo Segura de Martínez saludos de Nueva Jersey 10 centros de salud en Puebla se convierten a partir de ya en hospitales COVID pon atención en cuáles son porque algunos de estos CESA pueden ser a los que acudías para recibir atención médica sé que el de la libertad y el de la Romero Vargas ya son parte de ello pues ahí está miren van a grabarlos quién es el individuo pues sólo Dios lo sabe parece que van a grabar un videoclip musical o algo así saludos a Ixchel que nos está aquí llamando Ixchel hasta seis años de cárcel para que lo piensen dos veces el gobernador Luis Miguel Barbosa ya envió la iniciativa para sancionar de esta manera quien agreda discrimine al personal del área de salud en Puebla nos comenta Ixchel la maravilla en la escarada yo insisto que no sé qué onda con esto la verdad insisto no sé si siquiera esto esté permitido cuánto tiempo van a estar acá ahorita voy a intentar acercarme a preguntar sólo lo voy a intentar porque no tengo ni idea de qué onda sólo para llevar es como tendrían que operar los locatarios de los mercados de comida en Puebla y aunque no están nada contentos tendrán que acatar el decreto como lo anunció el gobernador de Puebla este virus no da tregua médicos poblanos han detectado nuevos síntomas de COVID y los jóvenes no escapan estos pueden presentar dificultad para hablar entumedicimiento del cuerpo ojos llorosos y otros síntomas mi abuela tenía su casa en la 6 oriente dice María del Consuelo de Martínez el barrio del artista voy a guardar silencio para escuchar qué onda con este tipo parece que ese es el videoclip musical de algo estoy que no me la creo y están hasta con su dron y toda la onda te quiero pues la se llama su rolita de mi querido amigo claro aprovechó que creo que está vacío acá verdad Cecilia Cordero Cecilia Cordero nos ve María del Consuelo casa de mi papá 6 oriente María del Consuelo segura hola guau y si cumbrebocas amor chisposo saludos amigo presente gracias ángel ángel son mariachis qué onda serán fotos video algo amor chisposo qué pasa con la señora Rita ahorita voy María del Consuelo segura de Martínez los mariachis sin protección dónde estás estoy aquí por el por el teatro principal qué barbaridad aquí en Estados Unidos no está permitido reuniones a loma negra porfa a ver si pueden pasar por la 10 poniente la 12 y la 16 poniente dice Juan Carlos Tellez Alvarado no pides nada hermano María del Consuelo de segura mi papá era dueño de la casa de la 6 oriente saludos a Carlos Tolsa Juan Carlos Tellez oye dónde puedes pasar denuncias a las instancias correspondientes que sean anónimas ahorita checo qué onda si siguen así van a contaminar más no se vale con plastilina tapan hoyos de su techo a cambio de ayudar en casa les regalan un taquito y lo único que piden es un plástico para que no se les filtre el agua apoyo para salir adelante en esta época de cuarentena por COVID-19 ellos son Teresa y Jesús una pareja de abuelitos que viven en Cuauyocan Casa Blanca y que hoy buscan a la Puebla Solidaria Ángel Ángel no será para el anuncio que estar en casa o algo así el video con mariachis pues él dijo te quiero Puebla y lo está dice y dice una y otra vez bueno pues ya lo filmaron me gustaría me gustaría acercarme un poco a ver de qué se trata este asunto pero voy a ver si me pueden dar algo de algún comentario no les prometo nada buenas tardes buenas tardes este de qué se trata estaban filmando un video musical no es que es el gobierno ah es por parte del gobierno por cuestión de turismo ah ok nos está viendo nos trajeron a un cantante y nos invitaron a nosotros un cantante que estuvo en la primera generación de la academia primera generación ah muy bien Miguel Ángel es poblano no es el ajá ok si lo conozco casi que llegó a las finales prácticamente si del saco si lo vi lo vi mientras estaban grabándolo entonces es un spot publicitario por parte del gobierno para promoverlo del turismo y eso y ustedes como se llaman mariachi mariachi juvenil alas de puebla muy bien muy bien y nada más grabaron el video y ya se van a retirar pues si nada más también por lo de la contingencia y todo eso pues ahora si que va a ser rápido y ya bueno pues muchas gracias por su testimonio chicos cuídense mucho adiós voy a ver si le puedo preguntar a Miguel Ángel algo a ver déjenme ver buenas tardes qué tal cómo estaban ahorita grabando un video musical verdad qué tal usted es Miguel Ángel el artista qué tal cuánto tiempo desde que salió de la academia cómo se siente aquí 18 años originario de Puebla verdad casi primer lugar qué tal ahorita este esto sirve para algo va a ser algo algo del turismo algo así exactamente es para para turismo para levantar para darle ánimo algunas palabras para la gente de Puebla que ahorita pues se siente un poquito temerosa con esta contingencia es para que para que levante el ánimo motive al turismo motive a través de la economía y que pues ahora que salgamos de todo esto se sienta con ánimos de volver y de chavar un chico de ganas gracias Miguel Ángel cuídate mucho y pues gracias por tus palabras nos vemos ahí lo tienen amigos la verdad que ni lo reconocí ni ni sabía yo siquiera pero ahí lo tienen testimonio vivo nada más grabaron el videíto y ya se van a sus casitas a a continuar dándole Miguel Ángel de la academia no sé si se acuerden de ese programa se transmitía en Azteca 7 me parece Azteca 7 era hasta la fecha creo que se parecen a los Power Rangers ya quién sabe cuántas generaciones hay ya de esa de ese movimiento Miguel Ángel pues muy sencillo un poquito más regordete de lo que yo lo recuerdo grata sorpresa grata sorpresa la que nos venimos encontrando espero que lo hayan escuchado porque no quería yo verme así muy imprudente de sacar acá el celular y que se viera que lo estaba yo entrevistando luego la gente pues es cuando más se se altera entonces pues espero que hayan disfrutado al menos esas palabras que nos brindó me pareció agradable Geekland después de un buen tiempo esta tienda se dedica a la venta de playeras venta de pues muchos figuritas y cosas así de lo que es la cultura pop como cualquier local de la friki plaza pues está cerrado tiro la toalla después ya de unas buenas semanas leo comentarios la sierra negra fue de las zonas más afectadas por lluvias el día de ayer escuché que alguien gritó medio feo Carlos Tolsa no amigo es falso en ciertas regulaciones como los restaurantes no pueden vender comida en sus establecimientos solo para domicilio voy a moverme porque escuché en el techo por ahí alguien que gritó chinga tu madre yo no sé de qué se trate ¿no? la gente de repente se vuelve muy loca pues ya lo saben te quiero Puebla lo van a estar viendo en sus televisiones y pues fuimos testigos ¿verdad? de cómo lo estaban grabando si ya noté que me viene siguiendo un zombie de Zaguayo lo bueno es que llevo piernas de ¿qué se ve? llevo piernas de Centauro y se ve que a mi amiguito el zombie que quiere venir a no sé que quiera hacerme pues le falla una pierna así es que con plena calma ahí arriba una familia echando ejercicio les iba yo los voy a enfocar vean a ver si se alcanza a ver ahí arriba una familia está haciendo ejercicio desde casa qué gran ejemplo la verdad ejemplazo hoy me sorprende la vida hoy me sorprende pueblita con estas bonitas muestras bonitas imágenes una lociacita de esperanza mis amigos algo así como los familiares de los pacientes con COVID en los diferentes centros médicos antes tenían la angustia de que no se les podía ver ahora mediante videollamadas ellos tienen acceso a sus familiares por tres minutos solo tres minutos para que si al familiar de forma directa le diga que no les están quitando el líquido de las rodillas perdón es un gargajo no se asuste hoy por primera vez de casi 15 días o dos semanas no hay ninguna patrulla aquí ahí había una patrulla formada impidiendo el paso ahora nada más hay unos conos ¿dónde están esas patrullas? ¿qué pasa? leo comentarios porque ya tengo varios y se me están se me están juntando a ver dice chale no hay razón para hacer eso que hagan su video en otra ocasión no es mala onda pero hay más tiempo de vida si no lo creen pregúntenle a los familiares que murieron de COVID-19 cuando lo suban el video hay que tirarles tierra para ignorantes no se valen esos actos qué tarados Carlos Tolsa gracias Pati Ortega qué barbaridad qué inconscientes saludos amiga Ángel Ángel H una fábrica por mi casa donde nadie usa cobrebocas quién me ayudaría a ver las medidas aparte no están ante la ley es como de esas fábricas que no paga impuestos en Villa Universidades en frente de CEU en muchos esposos pero qué canta por qué no entrevistas ya lo hice por lo lado no suman esfuerzos a favor de las enfermedades y enfermeras enfermeros y enfermeras perdón que trabajan en medio de la contingencia Ángel Ángel le atiné qué me gané ojalá y nos hubiéramos ganado algo por atinarle María del Consuelo segura diles que se protejan a los mariachis cuánto cobran conservarán la calma seguir el confinamiento respetar la sana distancia y reportar el caso a las autoridades ante caer en cualquier arranque que dañe la integridad de las personas amor chispos que son cubrebocas le atiné soy la bruja le atiné dice Ángel Ángel Andrea Escobar por qué no lo tomas fíjate que Andrea hay gente que llega con la cámara y te señala con ella sin ningún tipo de permiso para poder yo grabar a Miguel Ángel o a cualquiera de los mariachis yo tendría que haberle pedido permiso antes tendría que haberme identificado antes y como no sé si lo notaron pero ya se estaban yendo no me daba tiempo de hacer todo ese protocolo ahora bien muchas veces ellos como bueno a lo mejor los mariachis no pero el otro como es como figura pública a veces me piden un poquito más de discreción son personas más solicitadas ¿me entiendes? en cambio si yo me acerco como ciudadano así de a pie es muchísimo más fácil que me conteste algunas cosas ¿no? aunque él sepa que se le está grabando no hay ningún problema pero como no está su imagen aunque ustedes ya me hayan visto ¿verdad? no hay ningún problema no corro ningún riesgo en fin espero que lo entiendan y entiendan esto incluso cualquier persona que los intente grabar de forma directa pídanle ese respeto no es este legal estar levantando imagen así a diestra y siniestra de forma directa María del Consuelo Segura Martínez no le tomaste la cara ya expliqué ser el vengador anónimo con puro famoso Erika Manzano no lo veo tómenlo Miguel Ángel ¿qué? trasciende que cinco agentes de FISDAI han sido suspendidos y posiblemente enfrenten cargos penales el caso es seguido por fiscal Gilberto Higuera ok gracias vi la casa de mi papá Erika Manzano újule pues ni lo conozco jajaja es mi impresión no hay menos gente en el centro pues ahorita vas a ver si hay menos gente ahorita vas a ver no quedará impune la golpiza al ciudadano alemán por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla el gobernador de Puebla Miguel Barbosa anuncia que a partir del 11 de mayo iniciará en todo el Estado de Puebla el programa hoy no circula en los próximos días darán a conocer los detalles solo será durante la cuarentena uy sí cuántas veces he escuchado eso vamos a poner a prueba mientras está la fase de contingencia tal y tal programa solo durante la contingencia y si es que se acaba la contingencia ya cuando nos damos cuenta ya estamos bien metidos bueno ya me iba a dar la vuelta pero saben que mejor me voy derecho hasta la 16 como lo he venido haciendo y ya me bajo por acá para que ustedes puedan ver este órale un bonito Iron Man ahí para que ustedes puedan ver un poquito de la zona norte que bueno ustedes ya se la saben pero para que vean leo comentarios en el parque de la hacienda Santa Clara hay personas realizando actividades deportivas y medidas sanitarias no viste la receta para el dolor de rodillas revisa el día 5 de mayo ahora el colegio progresó que tal la canción amor chisposos más o menos me alegras el día viejo desde aquí de Nueva York gracias María amor chisposos después de esta contingencia ya todo cambió depende si se entendió el encierro no lo van a entender lo dudo mucho fíjate mucho porque si hay locos en todos lados dice Juan Carlos Tellez Alvarado en que andar si eso si cada quien es libre de expresión dice amor chisposos bueno vamos voy para el norte vamos a ver que hay ahí como se comporta el día de hoy la gente en la zona norte de la ciudad al menos sobre las 5 de mayo diosito santo no entiendo perdón que ande yo de juzgón pero esa pareja que iba ahí aparte de no llevar cubrebocas ni nada van presumiendo los chupetones hijo dios la nueva forma de los tatuajes zona norte estamos en la zona norte de mis amigos también para ver si es cierto que que va a ser lo que dijo el gobernador porque de hacerlo que broncón ya analizamos ayer todas esas esas probabilidades hay que recordar amigos que en las últimas semanas se han estado haciendo cateos se habían estado haciendo un montón de revisiones en todos estos mercados lo que quiere decir que entonces dentro de los mercados existe pues lo que se le puede decir zonas de tolerancia ¿no? habían pensado ustedes amigos radioescuchas ¿qué pasaría si se cierran? voy a poner las dos pilares aquí al aire a ver si por un lado están haciendo cateos y encuentran cosas dentro de los mercados no estoy diciendo que en todos los puestos ni estoy diciendo que a eso se dedique exclusivamente el mercado solo estoy exponiendo lo que se ha venido haciendo ¿sale? o sea cateos luego ¿qué le parece si le agregamos que parte de la propuesta es que se cierre ¿dónde se van a ir esas personas que estaban allá adentro? ¿qué van a hacer? se había puesto a pensar en ese detalle amigo si no lo había pensado pues es momento de reflexionar amigos supuestamente los jueves serían días de descanso de los ambulantes noto alguno que otro puesto cerrado pero puesto que ahora todos son días de descanso para ellos pues no creo que hoy sea día de descanso para ellos bueno es lo que yo creo no lo sé hoy aquí afuera del DIF veo un un camión la zona del mercado me sorprende sigue igual que siempre suena como a mis amigos pero no lo es baños WC copias internet todo eso ya hay aquí el tráfico que ahorita le voy a enseñar no me voy a meter hasta allá pero si lo voy a enseñar pertenece al mercado parte posterior del mercado de la 18 en un momento leo comentarios mis amigos por otras noticias mis amigos como si no fuera ya bastante en Puebla se han registrado ya varias pues como intentos de generarse tornados tornados amigos en Puebla en un valle donde se supone que las montañas para eso estaban tiempo pasado ¿verdad? se supone que aquí nunca hubiese formado un tornado puesto que la zona montañosa de Puebla no permitiría como no es no es regular no permitiría el desarrollo de los mismos sin embargo diferentes tipos de torbellino potencialmente tornados se han manifestado últimamente en Guamantla Tlaxcala y parte de Puebla bueno y bueno por si las calamidades no fueran ya bastantes mis amigos déjeme traerle a colación un video que está estremeciendo las redes sociales un video que toma nota de lo que es la fuerza de la naturaleza pero la fuerza de la naturaleza ahorita en estos tiempos amigos es como como si en Puebla el Popocatépetl hiciera exhalaciones todavía más fuertes ¿no? más o menos así o sea como si no fuera ya bastante pues que se le sigan sumando se le cargue la mano al más jodido ¿verdad? no hay problema así dice la naturaleza bueno en Estados Unidos se registraron unos videos que me parecen de ciencia ficción pero no lo son y unos animales conocidos como las avispas asesinas un tremendo abejorro del tamaño de un carajo ratón amigos más o menos para que se den la idea tremendo abejorro que trae consigo un aguijón que pues yo creo como si fuera punta de cervatana o una cosa así atraviesa hasta los trajes de se me fue el nombre de apicultor creo se llama ¿se imaginan ustedes amigos? y ahorita pues andan en Estados Unidos ¿no? allá andan sobrevolando los cielos gringos ya me imagino tremendo Pokémon en Puebla caramba porque había uno así de ese tamaño y de esa forma me acuerdo bien para aquellos que les gusta el Pokémon Go deben de saber cómo se llama tremendo animal ese y ahorita pues casi no se habla de ellos como que estamos ahorita bien concentrados que si el COVID cuando llegue esa basura cuando llegue ese animal aquí a tierras mexicanas porque tiene que llegar acuérdese que los animales no conocen fronteras los animales emigran conforme se les da la regalada gana conforme el clima les favorezca conforme pues ahora sí que ellos lo necesiten no crean que ellos van a andar viendo ah pues yo creo que en México ya pegaron bastante mejor me voy a otro lado ¿no? no 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 los animales no piensan así vayan y piensan se mueven por su propia instinto en este caso si el instinto les dicta que pueden venir al sur por X o Y razón prepárense mis amigos prepárense bueno aquí la patrulla mejor me voy haciendo a un lado no sabía yo que las patrullas tenían estéreo que podían ir oyendo banda cada quien sus gustos ¿no? Jasmine yo había que saludar a alguien a ver si es que me reconocía pero dudo voy a bajar aquí por Woolworth porque ayer vi que estaba cerrado Parisina Telas Parisina entonces vamos a ver cómo va este asunto hoy las ranitas está abierto qué gusto me da aunque el servicio solo sea para llevar ¿qué pasa? yo voy en mi lugar se supone no voy ni en la ni en la acera ni nada se enoja el carro de que voy en la calle no puede ser tampoco voy a media calle como hoy vengo en modo más aventurero y ya detecto que hay gente que sí se deja entrevistar voy a ver si puedo sacar algún testimonio ayer me quedé con ganas de entrevistar a alguien que llevara un menor bueno ¿qué? gimnasio clandestino ¿dónde? ah es que fue a entrenar a la casa de su amigo su amigo que curiosamente tiene todos los materiales de un gimnasio pero es la casa de su amigo ok de este lado moda telas nuevamente sí que está operando recuerden solamente una sola persona puede entrar y Parísina otro día más cerrada lo que me entristece mucho porque pues Parísina también tiene muy buenas telas y muchas de ellas estaban funcionando para pues para ¿cómo le llamamos? para los cubrebocas voy a ver quiero hacer una pregunta aquí buenas tardes mi joven soy de aquí hacemos una transmisión en vivo a ver sin fin televisión radio por internet no se está viendo tu cara solo se va a oír tu voz me gustaría que me compartieras tu testimonio veo que ustedes aquí en este callejón pues venden ropa venden diferentes tipos de artículos y la verdad es que la gente ha estado muy pues ausente y luego se cerraron las calles del centro histórico a ustedes ¿cómo les ha afectado estas medidas? ¿qué han hecho ustedes para continuar pues con este tipo de negocio? estamos trabajando muy lentamente y pues por horas por horas por horas la verdad no estamos trabajando totalmente al 100% nuestras ventas pues han caído he visto que a veces algunos negocios están cerrados y otros más de hecho es la mayoría si por si digamos tú pasas ahorita digamos del área de nosotros nomás son como tres personas solo tres personas si o sea por si si está vacío está solita y aparte pues como dicen que no hay que tener mucha gente ajá pues si se complica si y ustedes tienen algún pues algún plan B vender la ropa por internet alguna de esas instancias de hecho hemos tratado de hacer así pero no no pega no ha funcionado como que si sigue la tradición de venir hasta acá verdad y pues en algún momento ya nos reportaran que ya tuviéramos que cerrar y todo eso tienen algún plan B para seguirse manteniendo en pie no la verdad es que no no pues bueno mi joven le agradezco su testimonio espero que tengamos muchos ánimos pues al menos yo veo ustedes están abriendo de forma regular ocasionalmente digo por si alguien llegase a necesitar alguna prenda y alguna persona que viene por acá pues los llega a ver ya saben dónde están ubicados avenida 2 Poniente en este callejoncito y que venga y les compre mínimo bueno pues mucha fuerza salió en vivo para saber sin fin testimonio en vivo no salió tu cara muchas gracias por tu tiempo cuídate continuamos con este recorrido mis amigos vamos a ver hoy me voy a ir por por dónde será bueno amigos voy a ver si está abierto Bompan a ver si me quieren dar no qué testimonio ahí no perdón me mal viajé muy bien llama la atención porque otros negocios de telas de aquí de alrededor de la zona sí que están abiertos y Parisina al parecer pues declinó por qué razón tampoco lo sé recuerdan que les había yo dicho que uno de sus locales que estaba a la vuelta ya lo habían desalojado algo anda pasando por ahí amigos algo en este parque están reunidas ahorita todas las sexoservidoras ahí aquí estamos en Bompan el cual sigue abierto yo recomiendo que si a ustedes les gustan los panes y dándonos para llevar de ahí porque bueno a mí sí me gustan a mí quién sabe ustedes estima clientela debido a la contingencia hotel del centro familiar cuartos con baño parece que está abierto parece acá venden como ropa ropa interior mayones térmicos y esas cosas siete norte ese señor que iba ahí me causa de repente a veces un poquito de como le puedo decir inquietud no es por juzgarlo ni nada pero tiene como no tiene cabello se tatúa atrás un pulpo y siempre lo veo bien vestidito en las calles con ese tatuaje de pulpo yo creo que ya voy a agarrar camino para a ver si me alcanza la batería se supone que mi idea era llegar hasta parque ecológico yo creo que no me va a dar tiempo de llegar hasta allá telaristos o no sé si quieran que explore y otro lado de acá del centro la verdad es que no tengo tanta batería no creo poder llegar hasta allá hasta hasta mi objetivo vamos a ver vamos a ver bueno a ver no sé por dónde me voy a parar para poder leer los comentarios lo voy a hacer por aquí es que tiene que ser una zona donde me vean porque si algo me llega a pasar pues al menos hay una señora con dos menores tengo ganas de entrevistarle pero no quiero como que irrumpirla no quiero como que llegar y y que se molesten conmigo a ver si encuentro una oportunidad para entrevistarle vale me voy a parar por acá leo algunos comentarios mientras ven la cantidad de gente que pasa por esta calle y pues ya veo que hago bueno 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 ya que tengo bastantes comentarios ya 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 encontré amor chisposos después de esta contingencia ya todo cambió depende si se entendió el encierro juan carlos juan carlos juan carlos gran parte del personal porque las banquetas son las banquetas las banquetas son la línea bipodal me parece que se llama y sirve para la gente que es invidente que es ciega que pueda irse guiando con su bastón para eso sirven johana gonzález ok ya le contestó diana meneses ok nuevamente ya le contestó es buena pregunta porque yo me lastimo siempre el tobillo con esas rayas dice ángel ángel ok andrés dominguez perez saludos a sacel llegando tarde tu stream oye ya no saben subes a youtube voy atrasado si si subí pero pero si voy voy muy atrasado en el youtube disculpenme diana meneses no se preocupen es bueno conocer de todo y no quedarse con la duda claro girls ven todo abierto quien es john m torres levanta tu toma o enfoca tu lente hasta muy al piso perdón carlos tolsa covid granizadas tornados avispas asesinas que más sigue si te dijera lo que sigue veo mucha gente sin protección estoy sorprendida dice maría del consuelo segura de martínez gerza venas hacer saludos llegando derrapando presente gracias john m torres el orden municipal se establece por ello pasa todo lo que pasa john m torres si debes leer bien porque desinformas gracias veo la antigua tienda de al puerto de veracruz ok si ya se cual es esa tienda ahorita voy para allá vale nada que ver el instituto con animales propios de la zona ok y las autoridades brillan por su ausencia para hacer algo primero muy gallos y ya después muy bien pollitos john m torres la comida de ranitas es sabrosa john m torres deja de increpar a la gente o eres reportero soy reportero john m torres es cubrebocas no cubrebocas o tu tienes dos o mas bocas bueno no se yo creo que le dicen cubrebocas pero igual y puede ser que el concepto real sea cubrebocas me parece lógico parece que entraste es para criticar john m torres se cae tu audiencia y tus seguidores pues de hecho es que antes me compartía isha y me compartía bel pero nos quedamos bloqueados entonces la gente que llega aquí ahorita los que estén conectados son de forma orgánica y agradezco que así sea juárez albert ya pasaste por el parián ya john m torres si claro tengo derecho de opinar si te molesta la crítica ignora no a mi a mi no me molesta tampoco creo que a nadie aquí le moleste cada quien me mal viajé dice john m torres isaí de la cruz me da tristeza ver a puebla si creme entiendo la cuarentena pero no puede ser posible que el gobierno no ayude a las personas que verdaderamente lo necesitan las tiendas departamentales como si nada no puede ser posible john m torres que clase de información es esta para los que tienen primaria inconclusa bueno ya me voy solo pasé a decir que este tipo que de uso da uso a internet es un claro ejemplo de no saber usarlo adecuadamente puede ser también voy a respetar tu punto de vista no voy a decir nada al respecto isaí de la cruz te escribo desde guamantla gracias por la transmisión es bonito ver puebla por lo menos por video un saludo gracias me parece pues hace recordar cuando vivía allá en puebla Viridiana López la alóndiga la gente no entiende y andan en la calle dice Eliana Álvarez el contabi llega saludos buenas tardes el C. Ramírez la señora con sus hijos no se entendió lo del encierro le iba a preguntar a la señora fíjate por eso la estaba yo como que casando pero de repente me detuve porque no se la de malas que se quede de ver con su esposo o algo y pues se va a ver feo que yo llegue e irrumpo a una mujer sola por eso a veces irrumpo mejor en familia pero bueno ahorita veo que don la Soficar Luis Flores pregúntale a la señora te lo pidió a gritos ¿verdad que sí? yo lo sentí así pero no te preocupes perdón perdón me fui por un momento y la cruz roja ¿por qué no apoyó? no sé veo mucha gente los mexicanos necesitamos mano dura porque somos muy necios muchos creen que son vacaciones mientras otros muchos nos andamos cuidando da coraje desgraciadamente los necios suelen ser los más resistentes Guillermo Eduardo Osorio Córdoba ya extraño ver esas hermosas calles Horacio XBO la señora con sus dos hijos sin cubrebocas en la calle y todavía ofrece Coca-Cola al más chico el Conta Villegas ¿qué le parece si cambiamos de gobernador? dice gobernador que no sirve Armando Sánchez Conpirri está abierto y los locales de la 6 Poniente y la 14 Poniente ha usado de ti cuando vienes al sur por la 105 Poniente ¿ok? Juan Carlos Tellez Alvarado ya compartí en mis grupos gracias Erick Ipano trato de no perderme las transmisiones nos saludan Itzel Bem y Sofi Car y Carlos Tolsa Feos Corlos Morales saludos desde Amozoc nosotros trabajamos en Mayoreo la gente le valen las medidas de seguridad en serio bueno voy a lo que antes era el Palacio de Hierro me comenta aquí este nuestra queridísima amiga María del Consuelo creo si veo a la persona que me estaba pidiendo a gritos que la entrevistase yo lo haré respiro un airecito medio fresquezón entonces si lavo la ropa porque en las mañanas hace un calorón tremendo así es que si usted lavo la ropa hoy por favor ¿qué pasa oficial? porque me miras hoy después de un buen rato veo que la tienda Electra por fin pone una especie de línea para que uno no pueda entrar así como sus anchas creo en lo personal vaya después de mucho tiempo esta escuela vuelve a estar abierta ¿por qué razón? no lo sé pero está abierta había reportado que ya habían cerrado otra vez abren y venta de ropa acá amigos vendiendo dulces a granel a ver yo pienso amigos que se están tomando las medidas de precaución adecuadas yo si lo considero así mis amigos lo que no considero y más bien pienso que no lo estamos haciendo de un solo jalón creo que si se iban a cerrar mercados si se iba a cerrar paso vehicular si se iban a cerrar tantas cosas en el momento que ya se le había dado luz verde a la fase 3 era todo al momento a lo mejor no se pudo hacer por x o y razón y eso iba a privar de alguna forma ahí va la señora voy a esperarme allá en la esquina voy a ver si le puedo sacar la entrevista bueno lo que le comento yo si le digo que me parece que se vio lento de repente la forma de reaccionar y se sigue viendo lento porque no ha pensado en algo en alguna especie de plan que logre que gran número de personas en Puebla pueda seguir trabajando desde sus casas oígalo muy bien no manteniéndose trabajando y generando ingresos esa es la situación porque aunque se hagan préstamos de treinta y tantos mil veinticinco mil diez mil cinco mil o te regalen tres mil quinientos pesos eso no va a bastar amigos esa no es la solución lo que quiere el mexicano no es quedarse en casa y que lo mantengan aunque sé que para muchos ese es su sueño guajiro no lo que quiere el mexicano es seguir trabajando porque se siente útil cuando lo hace conozco amigos que se trabajan siendo diablos ahí en la central de abastos y son personas de la tercera edad pero son muy fuertes porque les gusta salir a la calle les gusta salir entretenerse en el trabajo es su vida es su vida amigos muchos muchas personas en Puebla tan solo están sufriendo de insomnio están sufriendo de ansiedad están sufriendo de un montón de cosas pues porque tenemos mucha batería y estrés ambas ambas están como conjuntando entonces usted dígame pues es lógico ¿no? yo creo insisto que Puebla se tardó se tarda en la reacción que está haciendo porque lo único que parece que está haciendo es extender los tiempos y eso de extender los tiempos hace que nos quedemos más tiempo encerrados más tiempo sin trabajo más tiempo sin percibir y eso es lo que también está molestando mucho a la gente poblana por citar que soy de Puebla ahí está la señora voy a ver por acá ahí como que se detuvo yo por eso me voy a quedar aquí como por por el zócalo a ver si lo puedo hacer de forma más orgánica acá el zócalo capitalino esa escena no sé si la vieron con una chica que estaba fumando se ha vuelto el pan nuestro de cada día aquí en Puebla mucha gente que no fumaba ya fuma es que insisto que los niveles de estrés están por los aires amigos por los aires como hubo alguien que quería que viera ahí un poco más de cerca lo que es la este el palacio de hierro ahorita le voy a dar algunos algunos tips que yo recuerdo del palacio de hierro de acá de Puebla ahora tiene un vips abajo pero en un momento me voy a poner a analizarlo por ejemplo este hermoso esta hermosa estructura pertenecía a lo que antes era bancos de México entonces bueno leo comentarios Alfredo Cortes Morales saludos desde Amozoc nosotros trabajamos en mayoreo y a la gente le valen las medidas de seguridad eso ya lo había leído le doy una vuelta aquí al al primer cuadro al primer cuadro con todo respeto pero a veces que no puedo satisfacerlos a todos amigos radioescuchas hay veces que me dicen pregunta pregúntale a tal pregúntale a tal y ya que lo hago me dicen ¿por qué les preguntas? perdón no que preguntara y luego ¿por qué pregunto? no entiendo no entiendo procuro procuro hacer mi trabajo lo mejor posible pero cuando me topo con ese tipo de actitudes luego digo ¿qué pasa amigos? voy a ver si ya logro hacer el acercamiento a la señora que venía con sus dos hijos sin cubrebocas que dicen ustedes que le dio coca cola al más chiquito es para que se le indulgue se le inculque la cultura del tomar el líquido negro ese yo les digo algo a mí no me gusta la coca cola se los confieso a mí me molesta la coca cola llevo casi 15 años sin tomar coca cola o sea si tomo refresco pero no tomo coca cola se me fue mi objetivo pero ahorita espero encontrarme con alguien igual igual de inconsciente digo estos son los portales mis amigos todos los días luego tenían aquí la marimba luego teníamos aquí muchos comensales no estábamos listos hermanos no estábamos listos no estábamos listos no estábamos listos no estábamos listos ahora lo sé ahora lo sé ahora lo sé ahora lo sé hubo quien quería que viniera yo por acá al pasaje del ayuntamiento por lo cual me lo voy a pasar más relax aquí acá venden tabacos tabacos muy buenos vamos a ver allá está habanas dulces típicos archivo histórico municipal acá está el hotel la lóndiga el cual ahorita está cerrado ahí trabaja uno de mis muy queridos amigos el luchador ay se me fue el nombre lo único que me acuerdo es que es azul acá trabajaba mi buen amigo el Jules cantando no muy afinado verdad pero cantando acá los tacos de doña María Joaquina me habían dicho que había una señora que se llamaba doña Rita que estaba en la 4 y la 406 verdad entonces voy a ver si la encuentro una vez le le entrevisto o algo para que pues nos motivemos aunque sea un número de teléfono y le pidamos unos tacos si es que tenemos todavía dinero amigos acá tenemos el edificio que quería ver nuestra queridísima amiga ahora tiene un restaurante conocidísimo que se llama Bips esta estructura antes conocida como el palacio de hierro efectivamente llamada así porque ahorita que lo vean tiene bastantes piezas de hierro de hierro de color verde pintado en verde mismo que fue traído desde París por si ustedes no lo sabían este este bien inmueble fue hecho con piezas metálicas traídas desde París lo que le puede dar una pista de que ese metal es muy similar al ocupado en la estructura conocida como torre Eiffel sale yo tendría un registro respecto a que supuestamente el fierro que que no ocuparon en la edificación de la torre Eiffel vino a parar acá de hecho si lo pueden ver ustedes ahí dice Schwarz en letras doraditas como ve bueno ya llegó ya llegó esta transmisión a muchísima más gente pero ya no tengo tanta batería Schwarz en Mürer vamos a ver si si logro llegar con Doña Rita me dijeron que era sobre la 4 norte 406 la 4 norte está acá atrás hace ya algún tiempo aquí había un restaurante llamado Terra Mía era una sucursal no sé si logró sobrevivir su dueño era Don Nicolás hoy me llevo muy buenas imágenes me llevo la imagen del papá que estaba haciendo ejercicio en el balcón qué padre ¿no? con sus hijas a mí me parece muy padre eso ojalá todos pudiéramos tener esas condiciones ok ya estoy aquí en la 4 norte vamos a buscar a Doña Rita me dijeron que era la 406 si no me equivoco estoy en la 201 entonces más para arriba a ver si no es un cuatrote pero bueno acá por ejemplo me parece que hay un bar que se llama precisamente Puerto de Veracruz bueno se llamaba ahora se llama Mezcalito 406 estoy en el 208 estoy pasando un círculo que es como un noxo unas crepas acá también venden máscaras de luchador 401 se supone que debo de estar muy cerca de Doña Rita 402 403 404 406 es aquí buenas tardes una preguntota usted alguien de aquí es Doña Rita de casualidad lo que pasa que mire yo soy de saber sin fin estoy haciendo una transmisión en vivo aquí para radio por internet y uno de los radioescuchas me sugirió que viniera yo pues aquí a ver su local para hacerle unas preguntas entrevistarla promover que vengan a consumir sus productos no está saliendo ahorita su cara salvo que usted me diga que si puedo filmar aquí el puesto pero sobre todo para saber que están haciendo ustedes porque pues evidentemente yo veo que traen todo tipo de antojito mexicano taquitos dorados me parece no sé si les llaman flautas envueltos y demás cómo están viviendo ahorita esta condición doña Rita está muy tranquilo ¿verdad? ¿en cuánto están dando ustedes aquí el platito de comida? están viviendo en 45 45 el vaso cuando es comida ¿qué traen de guiso al día de hoy? pipián verde pipián verde ¿están haciendo la misma cantidad de comida que antes o tienen que reducir el número de comida? bien poquito ¿ustedes abren diario? ¿vienen aquí diario? ¿en qué horario están ustedes laborando? de lunes a viernes de lunes a viernes nada más entonces pues yo les invito amigos estamos aquí en la 4 norte 406 ¿verdad? ubicados para que vengan ustedes a consumir pues comida típica poblana hecha por manos aquí de doña Rita que efectivamente pues me mandaron hasta acá ya me habían dicho que viniera yo a visitarla porque pues me dijeron hay que hacer un poquito de labor de promoción para que consuman este tipo de productos ustedes no son de aquí de la zona del centro ¿verdad? ustedes vienen de otra población entonces pues yo creo que es justo que vengan consuman estos alimentos ¿ustedes ofrecen algún tipo de servicio a domicilio? o sea si llega por ejemplo alguno de los de motocicleta que son de aplicación y le dicen ¿me puede dar un litro de comida? ¿ustedes sí se lo llevan? ¿sí se lo dan? no porque nada más vienen y se lo llevan ah pero sí sí pasan o sea sí sí se lo solicitan ah bueno entonces para saber no sea la demás puede llegar adelante señor va a comprar pues muchas gracias señora doña Rita cuídense mucho y espero venir la semana ya preparado para poder consumir también con ustedes buen provecho hasta luego con permiso llegué amigos díganle a nuestro amigo Radio Escucha que la misión se cumplió ya lo saben si hoy ¿qué onda con estos tipos? ¿qué onda con estos tipos? sin cubrebocas sin pero véanlos véanlos son los dueños de la calle el día de hoy carajo bueno ya lo vieron mis amigos como veo que tengo gente me voy a bajar al boulevard 5 de mayo le voy a dar una vueltecita por donde será bueno mis amigos esta parte ya la conocen ustedes y la batería no me va a dar para llegar hasta donde quería yo llegar ¿cómo vieron? oigan pídale por favor que vayan con doña Rita dijo que 45 pesos el vaso de comida pero también vi que tenía como flautas y todo tipo de alimento entonces yo creo que conozco muchos puestos como ese de hecho tengo un programa bueno uno especial que hice hace tiempo de unas comidas muy famosas que hasta tenían cola para poder ser degustadas o sea tenían fila pues entonces pues ahí está mis amigos charro vine a dar directo al parian yo creo que le voy a tener que dar la vuelta muy rápido mientras leo comentarios a ver qué pasa ¿cómo vieron esto mis amigos? Lupita Sánchez Hernández nos ve Luis Ángel DJM amigo Luis Ángel por ahí anda pendiendo un cubrebocas Gilberto Navarro Alberto Avendaño y Jessica Coyotl o Cotitla ¿a dónde me voy? no yo creo que sí le voy a dar la vuelta porque están esos cuates jodones ahí perdón que me exprese yo así pero la otra vez que pasé se pusieron muy groseros entonces me voy por acá ¿qué les padeció doña Rita? a mí me parece dos cosas que ya viene la lluvia y que tengo que ir cerrando mi transmisión no sin antes irrumpir a la gente dice nuestro amigo radioescucha irrumpo a la gente ya no entiendo nada amigos que si voy de largo ¿por qué no preguntas? que si voy en corto ¿por qué los irrumpes? en fin bueno amigos la verdad que hoy fue un día como le explico tranquilón suave me gustó el recorrido me gusta que me acompañen ya saben si tienen que que comprar algún antojito si está en sus manos comprenle a doña Rita por favor es la gente que más lo requiere si está en sus manos también vayan a comprar pan no me acuerdo si era Hertz a Ben quien estaba vendiendo pan y como siempre le recuerdo estas transmisiones pueden servirle para anunciarse ponga su anuncio nadie de aquí lo va a denunciar como spam usted hágalo otra víctima pero no es que saben que amigos luego por las condiciones en las que vivimos ahora luego la gente cree que pues es un malandrín o algo así qué tal se empieza a conectar la gente me da gusto me da gusto hasta donde se acabe la batería entonces voy a ver si puedo ahí van esos tipos los que se sienten tocados por por Azazel así las cosas mis queridos amigos de saber sin fin ya menos se viene el agua así es que como quien dice nada más estoy dándole vueltas a las calles este es el centro comercial o antes conocido como mercado de la victoria mismo que ahora permanece cerrado me causa me causa me causa mucha muchas sensaciones porque yo al principio de estos recorridos ni siquiera podía yo pasar alrededor de él sin temor a que me fueran a arrebatar el celular agarrar a golpes o cualquiera de esas situaciones y como sabrán está prohibido transmitir dentro de centros comerciales sin embargo les voy a mostrar ahora una nueva perspectiva un nuevo enfoque de lo que pasa aquí alrededor de la zona del centro de aquí de la victoria cerrado me iban a entrevistar a aquella chica que obviamente se ve que está pues siendo sexoservidora pero hay que recordar que ellas nunca andan solas entonces no sé que por allá ande algún padrotón o que se ofenda ella misma porque acuérdense que si te acercas a preguntar cuánto cuesta es porque te lo vas a comprar si no mejor no esta zona no ha cambiado que diga yo mucho que diga uno mucho o no pero vean que sí que está cerrado todo me refiero a lo inseguro a lo inseguro no ha cambiado mucho pero en cuanto a puestos claro que ha cambiado pero bastante esta esquina de las más feonas por cierto avanzo rápido mis amigos porque no sé ya están aquí quitando la cadena ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah es la vecina esta la vecina saldita ya está gatos otra chica le dicen ustedes de la vida galante trabajando sobre la 10 poniente a un costado de la plaza de la tecnología acuérdense que hoy se supone que descansaban los los ambulantes no sé si ustedes puedan ver que desde ayer les reportaba yo hay algunos que están midiendo sus fundas de sus celulares esto parece sub y bajas amigos o la montaña rusa está horrible el piso como lo vieron mis amigos sí que hubo contraste eso zonas del centro vacía zonas del centro más pobladas ahora que lo veo yo creo que se me hubiera dado tiempo de llegar hasta allá hasta donde quería yo llegar me quería ir al parque ecológico yo creo que lo podría hacer mañana si no es que hago mi recorrido nocturno mañana nocturno mañana así los contrastes en puebla mis amigos zonas inhóspitas versus zonas enumeradas versus de todo ahí de todo ahí los centauros los centauros hay las familias hay las familias algo que se me llamó la atención amigos es que hay gente que viene a ver la ropa no sé puede que sea de lo de primera necesidad usted lo juzga usted me dice acabo de ver nuevamente presencia de patrullas lo que me hace pensar que dan rondines y regresan a su zona donde tienen que estar ellos establecidos ya me lo cierro la transmisión amigos así es que si quieren ir dejando sus saludos con muchísimo gusto yo les les leeré le mando saludos a leticia eugenia villegas barriueta monses pérez sé que hay mucha gente que me está viendo y lo agradezco de sobremanera pero voy a tener que cerrar la transmisión porque ya tengo la lluvia encima y no es que no me quiera yo mojar hay que tener mucha precaución con estos climas porque podemos empezar a confundir síntomas de una tos normal con el famosísimo COVID entonces bueno pues mis amigos yo sugiero podamos empezar a apoyar a estos micronegocios se me olvidó pedirle su número a doña Rita eso se me olvidó a ver si mañana paso y si me da algún número para que pues a lo mejor mediante llamadas ¿no? directas pero ya vieron dicen que se lo piden a estos estos muchachones que están repartiendo comida con la bicicleta o con la motocicleta si se los dan o sea usted le pide ¿sabe qué? vete ahí a esta dirección me traes una comida del día ahí está ahí está nuestro oficial de seguridad pública aquí si encuentro una familia con menores sin cubrebocas le hago una pregunta pues si no pues ya me despido se viene la lluvia y eso también ahuyenta a la gente ágilmente además creí que era en serio que no había gente que que no supiera cómo ponerse en cubrebocas pero creo que ustedes lo vieron donde lo llevaba bueno mis amigos ya tenía rato que no me he despedido de ustedes aquí en nuestra fabulosísima estampa de la catedral leo los comentarios si es que hay Irma Muñoz Río Valencia Estelva creo que no hay más saludos gracias a todos los que se quedaron hasta este momento para sintonizarnos espero que haya servido de algo esta transmisión día a día seguiré haciendo esta labor hasta que algo suceda hasta que nos lo impidan hasta que el mundo se acabe mis amigos por día de mientras del diario ya agarré esta bonita tradición y lo seguiré haciendo le agradezco su atención Chela Leono y la gente que se sigue conectando desafortunadamente tengo que cerrar esta transmisión por situación de lluvia pero nos vemos hasta la próxima recuerden yo soy Azazel el Vengador Anónimo recuerden sintonizarnos mañana adiós